El doctor Roberto Boncayo, con la siguiente ponencia, por favor. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Y con honor al tiempo, y luego de nuevamente agradecer a Lindy, a la doctora Linn, por la invitación a estos eventos que son tan beneficiosos para compartir los conocimientos de todo el campo médico que hacemos, ecosonografía, voy a entrar en este tema que es relativamente nuevo y de la valoración elastográfica del nódulo mamario, tanto en la versión cualitativa como en la cuantitativa. Para empezar diremos que la elastografía es una aplicación de la ecosonografía que nos demuestra la deformación, es decir, la elasticidad o compresibilidad, por medio de la tensión o strain, tensión es decir, la compresión o presión que ejercen las ondas de ultrasonido sobre los tejidos en los cuales se las aplica. Estos tejidos pueden ser nódulos, pueden ser tumores, pueden ser músculos, en cualquier, casi en cualquier órgano del cuerpo humano. Existen cuatro tipos básicos de elastografía, las más comunes. La primera, la más difundida, es la elastografía del esfuerzo o strain, mediante compresiones mínimas del operador, del ecosonografista, sobre el órgano examinado. Algunos sistemas, algunos equipos, utilizan incluso la pulsatilidad de ciertas bacterias adyacentes para evaluar la elasticidad o compresibilidad de un objetivo. Por ejemplo, la pulsatilidad de la tiroides para ver cómo reacciona la pulsatilidad de la carotida para evaluar la tiroides. Este es un método cualitativo, no es cuantitativo y es operador dependiente. El segundo es la elastografía shear wave, que es un método más reciente, automatizado, que utiliza la velocidad de las ondas de ultrasonido y mide en forma cualitativa y también cuantitativa, es decir, de las dos formas, la deformidad del órgano o segmento de un órgano o de un tumor o un nodo examinado y reporta tanto en kilopascales como en metros por segundo. Utiliza un volumen de muestra en roi en imagen bidimensional y varias ultrasonografías con un rango de frecuencia que va de promedio entre 60 a 600 Hz. Esta es una aplicación para múltiples órganos, igual que la elastografía de esfuerzo o de strain la primera que escribí. Luego tenemos el fibroscan, que es el Ecosense, que es una marca registrada de un equipo específico que utiliza un dispositivo que mide una onda elastográfica, una sola onda elastográfica y mide de forma cuantitativa la elasticidad del sitio específico que está examinando y especialmente está focalizado para el hígado. No tiene imagen bidimensional, no tiene imagen 2D, su reporte es en kilopascales y es una aplicación prácticamente especial para el hígado. Y por último, el impulso de fuerza de radiación acústica o ARFI, en siglas en inglés, que utiliza una secuencia de impulsos de empuje controlada por tiempo para producir un pequeño desplazamiento del tejido del órgano que estaban examinando y produce una imagen tanto cualitativa como cualitativa de la rigidez relativa de un segmento estudiado. Es aplicación especialmente hepática, aunque ahora se ha ampliado un poquito. Utiliza 2D y una onda de ultrasonido con una frecuencia única en gercios. Acá la elastografía del cerco utiliza en cambio varias frecuencias que tal vez es un poco la ventaja al respecto de esto. Entonces aquí tenemos el equipo del Fibroscan que utiliza este tipo de dispositivo que tiene un sitio por donde hace el, podríamos decir, el disparo de la onda cosonográfica que es la que va a medir la dulce del hígado, especialmente para el hígado. Acá tenemos el ARFI que es marca exclusiva de Siemens y el ShareWave o también que está incorporado generalmente la onda de compresión que tienen muchos equipos en el mercado de diferentes marcas. Entonces esta es la imagen que obtenemos del Fibroscan para estudios del hígado, esta es la imagen del ARFI para el hígado, aquí tenemos el volumen de muestra y el sitio que va a medir específicamente acá. Mientras que los otros equipos pueden medir dentro de un rollo, un volumen de muestra, varias mediciones en el mismo segmento y tenemos tanto una imagen cualitativa como es lo que estamos viendo aquí, como una cuantitativa que va a ser en kilopascales como lo estamos viendo acá. Entonces, ¿cuáles son los principios? Tenemos la técnica de strain o de compresión que requiere una compresión manual con el transductor en el tejido analizado para evaluar la dureza produciendo una deformación y exhibir el resultado en la imagen. Entonces, aquí tenemos en esta primera imagen dos órganos, digamos que dos nódulos. Hacemos una pequeña compresión y aquí vamos a tener que el nódulo duro no se comprime y el nódulo suave sí se comprime. Lo que dice acá, el nódulo duro sin compresión y el nódulo moldeable es el que es suave. El suave tiende a ser venido. El objetivo es presionar el tejido con el transductor, comparar la imagen de compresión para evaluar el strain o deformación con el tejido sano adyacente. En este trabajo vamos a ver que hay una, digamos, una visualización cualitativa, que es una técnica directa de compresión que requiere una compresión manual extremadamente suave para poder realizar una deformación del tejido. Entonces, generalmente la compresión que hacemos manualmente es como de un milímetro aproximadamente para lesiones superficiales y hasta unos dos milímetros de compresión sobre la piel para lesiones un poco más profundas. Entonces, es mínimo la compresión que debemos hacer. Depende también de la textura de la glándula, en este caso de la glándula domaria, y es indispensable una curva de aprendizaje, ya que este es un método operador dependiente que vamos a obtener, pues como ustedes pueden ver aquí, la compresibilidad cuando es suave y la no compresión cuando es un tejido duro. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos una escala de color, ustedes la ven acá, y en este equipo vamos a hablar siempre de que lo rojo es suave y lo azul es duro. Está viendo una área intermedia, verde, entre verde y amarillo, que es un tejido entre suave y duro. Ni algo como el cáncer, ni algo como la grasa suave o el líquido, por último. Entonces, aquí tenemos un ejemplo entre el color, esto sería algo duro, algo menos duro, y por acá algo más suave, que es lo verde, y algo más suave, que es lo rojo que estamos viendo. Entonces, aquí tenemos la imagen que les acabo de mencionar, y para saber que la compresión está bien hecha, tenemos un rango de control, estos cuadraditos de colores en este equipo que yo uso. Cada equipo tiene su forma de comprobar que la compresión está bien hecha y el resultado es confiable cuando tenemos una imagen completa de estos cuadraditos, entonces ahí nuestra compresión va a ser confiable, como en este caso, en el cual ustedes se fijan aquí tenemos algo azul bien duro, quiere decir que es bien duro, luego algo verde que es medianamente suave, suave y algo mucho más suave, medianamente duro, y algo más suave que es la grasa. Entonces, aquí es donde vamos a hacer nuestras mediciones para hacer un estudio comparativo, un strain drive, lo que se llama, o un estudio comparativo, o como lo vamos a ver. Entonces, el profesor cueno de la Universidad de Subcuba de Japón ideó esta tabla en la cual tenemos un valor uno que es el tejido suave, como por ejemplo un lipoma, un lipoma, la grasa, la grasa subcutánea, tenemos un quiste que generalmente se presenta con estos tres tipos de colores, luego un grado dos de compresión que es mixto, que generalmente se refiere, por ejemplo, al filo adeno, luego un tres que ya es el centro duro, el núcleo del tumor es duro y la periferia es relativamente suave, un cuatro que ya es todo el nódulo muy duro y un cinco que además de ser el nódulo duro, la periferia también está más dura por una expansión del tumor, una infiltración periférica del tumor. Entonces, aquí tenemos un nódulo, como ustedes lo pueden ver, y pueden ver que el centro es rojo, es decir, es suave, lo cual de entrada nos indica que este tiene que ser un nódulo benigno, un nódulo suave. A diferencia de este, que el centro del nódulo es azul, lo cual quiere decir que como fuera la yema del huevo muy dura, eso es porque generalmente puede ser de tipo maligno. Y este otro ejemplo es que, si bien es de tiroides, pero pueden verlo aquí, como se ve algo muy duro de un nódulo y la periferia, la parte más blanda, la que no sería de tipo tumoral. Entonces, hay un score, como ya les dije, el score 1 y 2 es benigno generalmente, el 3 ya es levemente sospechoso, el 4 y el 5 ya requieren, incluso desde el 3, generalmente como dice aquí, ya es una elasticidad solo en la periferia de la lesión y desde el número 3, es decir, desde estos colores para acá, ya se recomienda hacer punción, porque ya son nódulos sospechosos. Entonces, luego podemos hacer una semi-cuantificación, sacar un índice entre lo que es el tejido blando de color verde, que es la grasa generalmente, y el nódulo, que puede ser o un nódulo suave o un nódulo duro, como en este caso que lo estamos viendo aquí, y entonces existe toda una escuela y un estudio al respecto de esto, como ustedes pueden ver en una escala del 0 al 5, sabiendo que el 0 es demasiado suave, el 1 y 2 teóricamente es benigno, es decir, algo que está en esta escala de color, el nódulo en esta escala de color, el 3 ya es sospechoso cuando está en un verde azulado, y el 4 y el 5 ya son altamente sospechosos cuando lo tenemos acá. Entonces, en base a eso, tenemos una gradación, o sea, un score que nos sirve en la escala de cueno para saber en qué score le catalogamos al nódulo que estamos examinando. Entonces, aquí tenemos un nódulo en el cual ustedes pueden ver que el centro es azul y la periferia es verde. Entonces, aquí, este será prácticamente entre un 4 a 5 de score, lo cual es altamente sugestivo de neoplasia, y habrá que hacer una relación, por ejemplo, de comparación entre esta área dura y una área suave, para ver cuán duro es este nódulo. Entonces, hacemos una comparación, como ustedes pueden ver aquí, este arito amarillo, que es tejido graso, que nos da esta línea amarilla aquí, que representa como el 1 de relación en comparación con la zona del nódulo, que la dureza de este nos da un valor de 7,5. Entonces, una relación de 7,5 veces más duro que el tejido blando adecente, como lo vemos acá, está altamente sospechoso de neoplasia y necesariamente hay que hacer una biopsia. Y así, vamos a poner después varios ejemplos al respecto. Esto en relación al strain, a la compresión que nosotros hacemos manualmente. Vamos a utilizar en esta charla también la tecnología de ShareWave, que es una elastografía cuantitativa que utiliza la energía acústica para comprimir el tejido como si fuera un golpe electrónico. Entonces, hagan cuenta que esta gota de agua es un golpe de ultrasonido sobre el nódulo. Entonces, el nódulo se expande un poquito, como vemos las ondas que están acá. Y esta expansión del nódulo es lo que es medible en kilopascales y habrá más expansión cuando el nódulo es algo benigno y menos expansión porque es duro y no existe una expansibilidad del tejido. Entonces, el ShareWave tiene una tasa de cuadros por segundo, adquiere múltiples líneas de adquisición. Al medir la velocidad de propagación del COE se puede medir y cuantificar la elasticidad de un tejido. Entonces, la cuantificación es en kilopascales o en metros por segundo. Y de acuerdo a esto, pues, se han hecho tablas también al respecto en el cual, de acuerdo al número de kilopascales, aquí vamos a hablar en kilopascales en este trabajo, entonces tenemos que alrededor de